¿Qué es el Apóstol? En aquellos días el sumo sacerdote y los suyos, es decir, el partido saduceo, lleno de celos, hicieron arrestar a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero de noche el ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de la prisión y los encargó. Vayan al templo y anuncien al pueblo este nuevo modo de vida. Los apóstoles obedecieron y por la mañana muy temprano entraron al templo y se pusieron a enseñar. Entre tanto se presentó el sumo sacerdote con los suyos que fueron enviados y así al consejo, todo el senado del pueblo de Israel. Y enviaron gente a la cárcel para traerlos. En ese momento se presentó uno y anunció, los hombres que ustedes se encarcelaron están en el templo, instruyendo al pueblo. Entonces el comisario del templo salió con sus ayudantes y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían que el pueblo los apedrease. Queridos hermanos, hechos de los apóstoles, seguimos insistiendo en esta acción del resucitado en la vida de cada cristiano. En el Alter Christi que somos nosotros y hoy tenemos que presentarnos con estas características propias del resucitado. Fíjense que primero ellos están encadenados, están encarcelados. La fuerza del resucitado es el que nos quita de toda cadena, nos libera. Pero fíjense que en cuanto somos liberados de toda prisión, de toda cárcel, de toda atadura, queridos hermanos, somos enviados por Dios. Justamente el ángel les dice, vayan al templo y anuncien al pueblo este nuevo modo de vida. Ojalá entendamos esto. Es un nuevo modo de vida. Todo cambia, pero solamente cambia, queridos hermanos, en la forma como nosotros afrontamos nuestra propia existencia. Siempre tendremos las mismas dificultades, siempre tendremos las mismas acciones, pero sin embargo nuestro modo de actuar desde ahora tiene que ser ese modo del que fue liberado de la prisión. El modo entonces, como decimos nosotros, el modo del resucitado. Pidamos entonces esta gracia hoy en este día, que podamos entender esta propuesta del Señor. Y sobre todo cuando nos dicen, vayan, prediquen, anuncien, tienen que ser testimonio de la resurrección. Porque este es el modo de vivir del cristiano, es decir, del resucitado. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.